Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento. Bueno, yo voy a hablar del rol del asesor de menores y el debido proceso. Y fundamentalmente dentro del debido proceso, el plazo razonable. Como todos sabemos, los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El asesor de incapaces interviene dentro de la actuación judicial en todos los fueros, esto en la provincia de Buenos Aires, y también le compete la actuación extrajudicial, donde interactúa, entre otras cosas, con el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La actuación del asesor de incapaces está dada por el artículo 103 del Código Civil y Comercial, la actuación complementaria y principal, y la ley del Ministerio Público, el artículo 38. La representación del asesor de incapaces posee un pleno reconocimiento en el plano internacional, en el caso Furlan versus Argentina, en la Constitución Interamericana, se refirió a los defensores públicos de menores e incapaces como una herramienta esencial para enfrentar la vulnerabilidad y condenó al Estado argentino como responsable por su falta de participación en un proceso, lo cual vulneró el derecho a garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Para dar una definición de debido proceso legal, podemos decir que es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el respeto de sus derechos. Como la define la Convención Americana, en el artículo 8, habla que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Acá es donde me quiero detener. Este plazo razonable no solo se refiere al proceso penal, sino que justamente determina que los derechos y obligaciones también en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Para que haya debido proceso, tiene que haber un plazo razonable. Y nosotros muchas veces nos encontramos con procesos que llevan años y que justamente la terminación del proceso queda establecido por el transcurso del tiempo y no por lo que debería haber ocurrido. Plazo razonable. ¿Cómo podemos hablar cuando un proceso tiene un plazo razonable? Porque esto es un concepto abstracto, indeterminado y es fundamentalmente de creación jurisprudencial, que no se puede traducir en números, días, de semana, meses o años, porque si no estaríamos frente a un plazo legal. Y la Corte Interamericana, bajo el influjo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableció los siguientes criterios de análisis para determinar la razonabilidad del plazo, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada en la situación jurídica de la persona. La Argentina fue condenada en varias oportunidades y una de ellas, en el caso Fornerón e hija versus Argentina, donde declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la infancia. Acá, para el que no conoce el caso, era un caso de adopción, donde la madre hace una entrega directa de la niña a un matrimonio y aparece el padre biológico que la reconoce e inmediatamente se presenta en el expediente y empieza a reclamar no solo el derecho de custodia, se opone a la guarda, sino que también a un régimen de visitas. Este caso aún continúa en la Corte, en noviembre todavía se siguen pidiendo informes porque todavía no se ha dado cumplimiento con la totalidad de la sentencia. En esta causa se demostró que el tiempo transcurrido sobrepasó el plazo razonable para que el Estado emitiera sentencias en los procesos de guardia y de derecho de visitas y esta demora generó otras consecuencias, además de la vulneración del plazo razonable, tales como una evidente denegación de justicia, la ablación del derecho a la protección de la familia del señor Fornerón y de su hija, así como la protección de los derechos del niño de esta última. La denegación del acceso a la justicia tiene una relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el cual no se resuelve el litigio, planteando por una demora injustificada en el procedimiento, pueda ser considerado como un recurso efectivo. ¿Cómo se cuenta el plazo razonable? El punto de partida para la evaluación del plazo razonable debe comenzar el día que se acude a la jurisdicción competente y darse por concluido en el momento en que el interesado es notificado de la sentencia definitiva. En este concepto quedan comprendidas todas las apelaciones que la legislación permita. Sin embargo, la Corte amplió este plazo no solo con la notificación de la sentencia, sino en el caso Furlan determinó que el proceso civil, cuando se procura obtener una indemnización por daños y perjuicios, no puede considerarse culminado, sino hasta que se efectivice y se materializa ese pago. Entonces, el plazo se extiende a la etapa de ejecución de la sentencia judicial con el efectivo cobro de la indemnización. Esto, ¿cómo lo vemos nosotros en los casos del debido proceso y las medidas de abrigo? Si bien acá el plazo está fijado, tenemos un plazo legal que son de 180 días, si en este plazo de 180 días no se cumple con un debido proceso, es decir, que se cumple con todo lo que se debería cumplir en ese proceso, esto va a ver que después en otra etapa posterior, o sea, porque no se decrete la legalidad de la medida o porque después advierte que en esta etapa no se cumplieron, por ejemplo, la notificación a los padres o tratar de ubicar a los padres o algún otro familiar, va a demorar el proceso posterior. Entonces, lo que no se hace en una parte fundamental de estos primeros 180 días va a repercutir después en la etapa que continúa. Porque cuando se toma la medida de abrigo, lo único que hace el juez es decretar la legalidad de la medida al inicio y no controla lo que va pasando en el proceso de abrigo. Ahí sí tiene por ahí una participación más activa el asesor de incapaces, que requiere al organismo de niñez que remita los informes que se van realizando para ver cómo están superándose los obstáculos que dieron origen a la medida. Vencida la medida de abrigo y no habiéndose podido superar los obstáculos, la mayoría de las situaciones de los niños que se encuentran institucionalizados, lo que se solicita es la declaración de situación de adoptabilidad. Y acá, nuevamente, si bien hay un plazo establecido de duración, este por lo general no se cumple. Muchos de los informes que se elaboraron en el expediente administrativo no son considerados por el juez y se vuelven a repetir. Por ahí también sí se advirtió la falta de participación de algunos de los familiares, de los niños y niñas adolescentes, se los trata de ubicar. Porque obviamente lo que hay que lograr es la restitución de los derechos de estos niños que vuelvan con la familia biológica. Y en aquellos casos en que no se puede, obviamente se tendrá que decretar el estado de adoptabilidad. Entonces, como vemos acá, es fundamental que el debido proceso se pueda cumplir en la primera etapa que tramita la medida de abrigo, porque esto va a influir, si no en el plazo razonable de todo el proceso, y como dije anteriormente, cuándo va a terminar la medida de abrigo que se inicia y donde se solicita la adoptabilidad, cuando ese niño o niña adolescente se le restituye el derecho a vivir en una familia y que pueda salir con una guarda con fines de adopción y una adopción. Si miramos un poco los números que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, estas son las medidas de abrigo que se tomaron el año pasado. El año pasado de 5.349 medidas de abrigo, el 55% se tomaron en ámbito familiar y el 44% en instituciones. ¿Cuántos niños hay alojados al 30 de abril del 2019? 3.959 niños. Ahí vemos el rango de edades. Muchos de estos niños ya están con las medidas de abrigo vencidas. Las causales por las cuales se encuentran institucionalizados, negligencia, ausencia de adulto responsable, maltrato, abuso sexual. Muchas de estas causas también tienen vinculadas causas penales, donde también es fundamental que se cumpla el debido proceso en las causas penales, porque si se obtienen sentencias también en esas otras causas, esto también influye al momento de poder decidir en la causa de adoptabilidad. ¿Cuántos niños hay esperando la declaración de adoptabilidad? También al 30 de abril, 1.076 niños. Y 605 que tienen la situación de declaración de adoptabilidad declarada, continúan institucionalizados. Y no hay tantos, como sabemos todos, postulantes que cumplan con los requisitos para poder estos niños salir. Bueno, el rol del asesor de incapaz en el debido proceso y el plazo razonable, como dije anteriormente, lo que evalúa la Corte Interamericana es la conducta de la autoridad judicial y de la actividad procesal del interesado. Obviamente no se le va a pretender que niño, niña o adolescente efectúe peticiones en el expediente, aunque muchas veces sí lo hace en forma directa a través de su abogado. Somos nosotros los que permanentemente estamos peticionando en los expedientes, ofreciendo pruebas, recurriendo, solicitando que se resuelva. Pero bueno, necesitamos que todos los operadores pongan su esfuerzo para que la situación se resuelva. Acá traigo el ejemplo de un caso que comienza con un abrigo en el año 2012. Y luego de 7 años, desde que se adoptó la medida de abrigo, hasta que se logró dictar la sentencia. Esto es un chiquito de 3 años que fue abandonado por su mamá en la calle. Una persona que pasó, vio que dejó la mamá y el nene ahí en la calle solo llorando, llamó a la policía y se adopta la medida de abrigo. Se decreta el estado de adaptabilidad, los progenitores interponen un recurso, llega a la cámara, la cámara confirma la sentencia de primera estancia, acá se otorga una medida cautelar y los niños salen con una familia, está un poco haciendo referencia a lo que hoy planteaba también el doctor Kams. Sin embargo, los progenitores y la abuela paterna en este caso siguen interponiendo recursos. La cámara un año y medio hace prueba, no por prueba que no se había hecho en la primera instancia, sino como para ratificar lo que había ocurrido en primera instancia, confirma, el expediente va a cámara. La corte, en corte rechazan, plantean el recurso extraordinario y recién en agosto del 2018 se logra desestimar la queja que se había planteado en el recurso extraordinario. Y el 12 de abril del 2019, hace poquitos días, se logra obtener la sentencia de adopción, esa es la copia, el expediente real de este caso. Los chiquitos cada vez que venían a la asesoría o al juzgado, que fueron varias veces escuchados, muchas veces pidieron ellos venir y siempre preguntaban lo mismo, cuándo iban a terminar y no tener que volver nunca más a tribunales. Ahora están citados para la semana que viene para entregarles una copia en un lenguaje para que ellos entiendan la sentencia de adopción. Bueno, qué podemos hacer, no tengo la respuesta, pero bueno, cada uno desde la función que cumplimos, podemos arbitrar todos los mecanismos para que los procesos judiciales relacionados con la adopción, la guardia y la custodia de niños y niñas, se encuentran en su primera infancia, sean manejados con una diligencia y celeridad excepcionales. Y ver cada uno también desde el rol y la función que cumplimos, estos casi 2.000 niños que están esperando tener una respuesta, que tienen un nombre, un apellido y un expediente atrás, cada uno de nosotros ir y revisar qué más podemos hacer en estos expedientes. Bueno, y no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, niña o adolescente, de quien depende la supervivencia, la estabilidad, el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos